¡Free! No estoy acostumbrada a esto, de verdad, ok. La tercera es la... ¿Otra vez? ¡Claro! ¡Uy, no! Ya me arreché. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Además, ese fue el peor de los tres. No, mi peor aplauso, perdónenme. Recuerden cortar los otros dos para Pedro, porque si no, se va a ver un culo. No, yo quiero que Pedro vea, le decimos que el de nosotros es el tercero y que resuelva. Con nueve aplausos. Ok. Sisters. No, mentira. No, no nos tienes nada, ¿sabes por qué no nos tienes nada? Para empezar, yo les tengo un coño. Porque hoy es el día que si ustedes nos quieren comprar un café, ¿nos van a comprar un café? Yo lo sé. Qué pena con la visita. 132 episodios y te lo juro que se me ha elegido cómo funciona. ¿Cuál era la estructura? Por favor, síguenos en Instagram, se los pido. Por favor. Por favor, para que no se me sigan. Síguenos en TikTok, suscríbanse en YouTube. Por favor. Andri, ¿qué nos tienes? No, ya nada, no quiero nada ya. Les tengo una pregunta. A ver, como ustedes me influencian a mí y viceversa, hopefully, de cosas que comprar, quiero que me digan cuál fue su última compra de la que estuvieron full orgullosa. Y si la tienen, ¿cuál fue la última compra que tuvieron que dijeron, maybe I shouldn't have done that? ¿Sabes? Como que, mmm. O sea, ¿cuál fue la última compra que hice así porque alguien me influenció o que me gusta? ¿Qué hice? No, no tiene que haber sido que alguien te influenció. Tipo una compra que dijiste, te llego y dijiste, guau, la party. Sí sé, sí, lo tengo a la mano. Los cakes. Los tapatetas. Que se llaman cakes. Me salieron suficientes ads que dije, bueno, claramente no necesito. No estamos sponsors, por Dios. Pero cakes. Vamos a ser sponsor. Pero maravillosos. Me encantaron, los uso full. Ok, y tienes una que no. A ver, ¿qué pasa? Yo tengo la tarjeta, además de memorizada, la tengo tipo guardada en el teléfono. Qué peligro. Y un peligro porque yo apenas abro los ojos en la mañana, abro el celular como para empezar a espabilarme porque si no, no me paro. Y es ahí cuando abro Instagram, me sale algún ad y compro algo que después no me acuerdo que compré porque estaba 90% dormida. Sí me llegó mi suéter de los pepinillos un día a mi casa. Que ahí fue cuando me acordé. Pero lo amamos. Vi una chama con ese suéter puesto y le hablé de ti el otro día. O sea, me encanta mi suéter, pero en verdad fueron 30 dólares que yo no tenía que gastar en un suéter con pepinillos. ¿Tú me entiendes? Sí, pero lo usas. Sí lo uso. No está grave. Pero sí es de esas compras que dije tipo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Raj, ¿lo tienes? Ve yendo tú porque estoy aquí en un mundo de posibilidades. Yo tengo Raj, yo tengo el tuyo. Ok, que el otro día me salió por ahí también una en TikTok y me acordé de ti para barrer la alfombra, lo que compraste para limpiar tu alfombra. Es verdad. Pero yo quiero uno reciente, eso fue hace full. O sea, quiero en el último mes. Ah, los míos tampoco fueron tan altos. Bueno, sí, tengo una negativa antes de la positiva. Ok, está bien. Me salió un ad en TikTok. ¿Sabes que TikTok te empieza a mostrar la misma vaina 17.000 veces? ¿100 veces? Hasta que la compras. Literal. Y casi nunca caigo. Sí, sí, ellos entendieron full lo de los touch points. Casi nunca caigo, pero salió, muy se manchó un pantalón y de la nada me empezaron a salir como que... Quita manchas. Quita manchas mágicos. Y los videos, los videos eran literalmente, o sea, no entiendo cómo no entendí que era una edición. No, era magia. Pues tipo, una mancha así y de la nada, chas, 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 desaparecía. Ya ni siquiera tienes que hacerla así. No, no, nada. Desaparecía. Cierra los ojos. Entonces te abrió un hueco en el pantalón. Sí, tipo si das picabú y ya, ya no estaba en la mancha. Entonces yo dije, claro, lo necesito. Ojo, costaba como 9 dólares. Entonces dije, riesgos no son altos. Porque ninguna llega a 10 dólares, claro. Exacto. Entonces lo compré, se lo puse en el pantalón de Moy y adivinen qué, el pantalón de Moy sigue exactamente igual con una mancha agregada. Bueno, pero por lo menos no es que le quemó. O sea, por lo menos hubiese sido que es tan fuerte que simplemente le abrió un hueco. Claro, no le abrió un hueco, pero sí le agregó una mancha. Se le deshizo el pantalón. O sea, no lo arreglo. No sé si lo empeoro. Ya no sabemos. RIP el pantalón de Moy. Ay. RIP. Y yo tengo una compra que fue ambas. Ah, ok. O sea, estoy full orgullosa cuando me llevé a mi casa, estaba full feliz. Pero todo empezó porque se me están acabando mis protectores solares de la cara. Yo los compro como en bulk cuando es sample sales. Claro. Porque lamentablemente me gustan los que no son baratos. O sea, yo simplemente decidí que yo quiero gastar todo mi dinero ahí. Claro. Sí, y no me lo merezco. O sea, hay muchas cosas muy excelentes que no tengo por qué querer estos. No. Entonces, nada. Como que fui averiguando. Fui a ver como que cuáles otros habían para ver si compraba otro. Y era Amazon Prime Day. Y dije, voy a probar un par de los que son un poco más baratos para ver cuál me gusta más. Y ese es el que sigo comprando. Bueno, excelente idea en teoría. Todo esto hasta ahora. El problema fue que I got lost in the sauce. ¿Ok? I really me perdí. I lost the plot. Llegué a la cuenta de Supergoop, que es el protector que ya de por sí uso, que ya sé que es caro normalmente. Y tenían un sale. Y dije, conchale, voy a aprovechar que tienen el sale. Compro uno de los que ya tengo. Uno de los que no he probado de ellos también nuevo. Y después fui. Y hay uno que se llama Elta MD, que demasiada gente me recomendó. Aquí tomen nota, porque esto es todo. O sea, hice full research. Y ese también estaba en sale. Entonces, compré los tres. Y dije, voy a probar. O sea, porque todos estaban en sale. Claro. Todos están en sale. Y dije, bueno, tengo protector por el resto del año. Porque además no son los chiquititos. Son los grandes. Voy probando. Y al final de todo, me quedo con el que más me gusta. Y al final del 2025. Me quedo con el que más me gustó. Pero, o sea, queden las mismas. Porque al final de todo, voy a tener que comprarlos por precio normal. Y el precio normal, porque voy a regresar al mismo punto, que es que me parecen demasiado caros. Porque los tres son caros. O sea, Elta MD es más barato que es Supergoop. Y a todas estas, yo te recomendé uno de los más caros. El también es más caro todavía. El de 8 dólares que no compraste. El de Trader Joe's. No, porque me recomendaste el de Trader Joe's y necesitaba comprar los que estaban en Amazon. O sea, necesitaba aprovechar y que era Amazon Prime. No, había que usar Amazon Prime. Había que usar. Ahora, sí, eso. Mi compra positiva, porque solo lees lo negativo, es que el otro día me recomendaron, yo con mi café, lo endulzo con azúcar morena. Y lo que compro es como que la vaina así enorme de azúcar morena y lo vacío en un potecito. Y una amiga me dijo, no hagas eso, cómprate los cuadritos, que, o sea, como que vienen como cuadritos de azúcar. En cubitos. Como que ya formados en cubitos de azúcar. Y me dijo, y es el perfecto, es la perfecta cantidad para el café. Como que se le pone... That's so British of you. Y yo que, o sea, no tengo que usar, no tengo que usar cuchara. Dame más información. ¿Pero cómo lo mezclas así? Digo, que esta vez que tienes que agarrar la cuchara y meterlo en el pote, me ahorra un paso. Demasiado esfuerzo. Y si necesitas volver, si necesitas más azúcar, ya la cuchara está mojada de café. Ya, sí, entiendo eso. Sí entiendo eso. Es increíble. Entonces, lo compré, me llegó, son demasiado lindos, se ven muy cuchis en el pote. Eso es importante. Y me siento que, no sé, que hice un upgrade en mi café del día. Muy bien, Red. Excelente upgrade. Sí tengo que decir que usé una de las protectores solares y me sentía como una influencer usándolo. O sea, sí me, sí me, siento que me mejoró como persona tener... Sí, mis zapatetas son maravillosas. De verdad, yo que... Free, yo me compré tus zapatetas. Ajá. Porque tú me influenciaste y los tengo ahorita mismo puestos aquí. ¿Los tienes puestos? Yo me las voy a poner ahora y dije, total, en suéter no sé nada. Cuando uso estas camisas blancas, me lo pongo. Yo lo quiero para mí, porque tengo un par de camisas blancas que a veces simplemente digo... Corradas blancas es increíble. O sea, si me paro en la luz incorrecta, pezones, o sea, estamos hoy. Pezones. Pero, o sea, a veces, a veces I just try it out, a ver qué pasaría. Hablando de pezones, muy importantemente de pezones. Claro. Quiero saber, ¿cómo nos comportamos nosotras socialmente? O sea, ¿qué tanto esfuerzo le metemos a nuestra imagen social? A cómo nos llevamos con gente nueva. O sea, con ustedes vamos a decir, sí es técnicamente una situación social, pero ustedes son como una extensión de mí, ¿no? O sea, ustedes, más que familia, son mi espejo, no ser humano. Entonces, me refiero... Hermanos. Más que sisters. Aún más que sisters son mis hermanas. Brothers. Me refiero a situaciones sociales un poco más externas. ¿Cómo se manejan ustedes? Mal. Gracias. Grabe. Listo. I'm gonna go first. Quiero siempre caerle bien a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que ya hemos hablado en el podcast. Sí. Y no creo que hay una situación en la cual no me sienta igual. O sea, me siento igual conociendo a alguien en el trabajo, me siento igual conociendo a gente que puede ser amigos. Como me siento igual si voy a una tienda y le pido a alguien un café y la persona está de mal humor. Yo quiero hacer lo posible por que me sonría, así sea, una vez. Si te sonríes y que lo logres. En mi psicólogo, la señora que me está sacando la sangre. Sin duda. La tipa que me hizo el allergy testing. Todo el mundo. O sea, nadie se salva de lo mucho que quiero que me caigan bien. 100%. Sin duda. O sea, no puedo pensar en alguien que no, no me esforzaría. Que no te importe. Sí, ahorita acabo de ir a comprar un café, bueno, machas, que me estaba tomando. Y fui al mismo lugar ayer y la chama me reconoció. Me dijo como que, ay, me suena desconocida, tú viniste ayer, ¿verdad? Y que es porque te caí increíble. Es porque tú y yo somos panas. Y en verdad, ayer yo le hice conversación porque tenía que caerle bien a la pana que me estaba haciendo el macha. Obvio. A mí me pasa que es en todas las situaciones igual que ustedes. O sea, si estoy, me paso ahorita, me acabo de hacer, ¿cómo se dice? Hace exámenes para ver si le tengo alergia a algo. Y le tengo alergia a todo, gracias por venir. Pero estaba, estaba en el consultorio y la tiba me estaba inyectando 36 veces. Y yo, en verdad, para distraerme y en parte porque era lo único que se me venía natural. Estaba como que haciendo conversación con ella como para llenar el silencio. Y un par de veces se rió. Y el nivel de serotonina que a mí se me disparó cada vez que yo hacía reír a esta señora que hace esto 100 veces al día. Literal. Porque yo decía, la estoy partiendo, la estoy haciendo el día. Que además me está inyectando. O deberías odiarla. Exacto. No, bueno, pero... Yo me he dado cuenta específicamente en esas situaciones. Las últimas veces que me he sacado la sangre. Estoy en ayunas, es súper temprano en la mañana. Estoy incómoda porque están a punto de sacarme la sangre. Y trato de ser tan pana con la persona que me está sacando la sangre. No sé, creo que en mi cabeza es así como que seguro esta gente ve gente de mal humor todo el día y yo no voy a ser esa persona. Yo voy a ser lo máximo. Y además que la gente que no está en mal humor les está haciendo conversación como ladilla. O sea, es como que yo tampoco quiero ladillarlas. Ellas, they've heard all of this. Pero sí me he dado cuenta que hay situaciones en las que se me viene muy natural. Por más de que no... O sea, es lo que les estoy diciendo. Esta señora me está inyectando. No debería haber sido tan natural para mí estar como on. Pero sentía que los stakes eran bajos. Era como que si no le caigo bien, yo me voy a ir de aquí y este señor y yo no vamos a tener mucho en común y todo va a estar bien. Cuando hay stakes más altos, o sea, si es una situación networking o una situación como que voy a conocer a mí... Me pasó que mi primera semana en mi trabajo actual conocí al CEO de la compañía la primera semana porque él no vive acá y estaba en la ciudad y como que aprovechó para conocer a toda la gente nueva. Y en verdad, yo sé que naturalmente voy a estar on, pero me acuerdo que estaba como que stakes are high. O sea, como que... Tienes que caerle bien, sí o sí. Sí, entonces tenía en ese caso más... O sea, era, sí tengo que estar on, pero además se me hace mucho más pesado. Tipo, se me dispara la ansiedad, como que... Claro. Con él no tanto porque la verdad es que es hipo... Mi herida es rápido, pero sí hay situaciones en las que por más de que naturalmente, porque soy una people pleaser, quiero caer bien, el querer caer bien se me hace mucho más como tedioso. ¿Sabes que a mí no me pasa tanto eso? Porque yo tengo como dos... Vamos a decir, dos posibilidades. O tengo seguridad de que voy a caer bien o tengo cero seguridad, tipo, siento que voy a caer mal. Cuando tengo seguridad de que voy a caer bien, o sea, si me siento confident, olvídenlo. Yo voy a ser mis congeniality, mi simpatía. Doña, comedia. Y si siento que por alguna razón no estoy en mi lugar de comfort, tipo, digamos que es una situación, vamos a decir, un poco más rumba, que a mí las rumbas me dan ansiedad social. Con gente que rumbea y que toma y que es cool, caigo mal, porque estoy tan nerviosa de que voy a caer mal, que hay shutdown y estoy callada. Y mi cabeza es, estoy callada y por eso estoy cayendo mal, entonces entro en un hueco. Pero, por ejemplo, ahorita... Claro, es un ciclo vicioso. Claro. Pero, por el otro lado, ahorita estoy en Jacksonville, porque la oficina de Kenny queda aquí, y tenía que venir por algo de trabajo, y yo dije, dale, vamos. Eso parece un trabajo de lengua. La oficina de Kenny queda aquí. La oficina de Kenny queda aquí. Kenny queda aquí. Yo dije, ¿qué es que dije? Y él está conociendo, tipo, a su equipo de trabajo en persona, porque hasta ahora todo su trabajo ha sido remote. Y yo también los conocí, porque, bueno, estoy aquí, en algún momento los conocí. Yo y que, permiso, llegué a caerle bien a todos sus co-workers. Díganme cuando conozca su EF, que creo que lo va a conocer mañana. Agárrense. Con permisa. Yo quiero que, por mí, ellos les caiga mejor Kenny. Tipo, yo quiero que gracias a que yo les caí también, Kenny les caiga aún mejor de los que él ya les cayó, porque para él esto también es muy importante. Y como yo sé que yo socialmente... Sí, pero eso es un buen in-between. Sí. Como yo sé que yo socialmente, en inglés, me manejo muy bien, ya yo tenía confidence. Y yo, listo. Claro. Y no saben. O sea, los hice reír a los co-workers ahorita en los cinco minutos que estuvimos juntos. Es la memoria. Qué buen sentido. Y aquí en Jacksonville también está como la segunda familia de Kenny, que yo no había conocido, que lo aman como un hijo, lo adoptaron y tal. O sea, son como su familia de aquí. Y él está full emocionado porque los conozca. Y yo dije, permiso, aquí llegué yo. No saben lo bien que les caí, que tipo... Permisita. Vi que lo jalaron de lado en algún momento en la cena y le dijeron algo. Después él me dijo, tipo, sí, si me estaban diciendo que te aman, que les caí, está increíble, Jike. Mejor sentimiento. Y tú dije, ay, ya. Ese es el tipo de cosas que es como el antídoto, I guess, a la ansiedad social. Es que me digan, que me den words of affirmation como que todavía en el momento actual. En el lugar. Es como que yo estoy on, estamos haciendo cosas, se están riendo y me confirmaron que lo que estoy haciendo está cayendo también como pareciera. Gané. Gané. Gané la noche. Gané el día, gané la noche. Más que que me confirmen, que esto yo se los conté a ustedes hace poquito, es que yo lo escuche como de ladito, que fue también lo que me pasó. Increíble. Una vez en Boston. Bueno, pero lo confirma. Eso, eso. Pero que no me lo digan directamente a mí, sino que yo lo oigo por error. Es aún más verdad. Este, hace una vez en Boston que yo acompañé a Kevin a una cena. O sea, yo lo acompañé a él porque él nada más conocía a una persona y yo nada más conocía a Kevin. O sea, yo no conocía a nadie en esta cena. Era pura gente de Costa Rica. Amigas, yo a esta cena fui, para empezar, que fui con mucha ansiedad social porque era un grupo de gente que se conocían todos entre ellos y yo. Yo en esta cena fui stand-up comedian. Tipo, al punto, yo la estaba partiendo que yo decía, me tengo que callar porque ellos son amigos entre ellos y probablemente quieren hablar entre ellos y yo no los estoy dejando porque estoy siendo muy cómica, pero también me di cuenta en el mismo tiempo que ellos estaban esperando que yo dijera cosas. Tipo, me miraban como que, ajá, tú tienes que llenar el silencio. Y en algún momento me fui al baño y los escuché desde el baño y dije, guau, ella debería ser comediante, qué cómica es, qué chévere es. Y yo y que... Debería tener un podcast. Debería tener un podcast. Debería tener un podcast, es verdad. 100%. Y esa confirmación como de ladito fue lo que me dio como el, ay, ya. Agarraste impulso cuando saliste del baño, saliste como, salí con todo, empericada. A mí me ha pasado lo contrario. Hiciste un, you made a dance. A mí me ha pasado lo contrario en situaciones tipo de trabajo. Me acuerdo que hace unos años hice una pasantía, fue una de mis primeras pasantías. Y por alguna razón a mí me cuesta, o sea, Fri, tú dijiste que te sientes muy cómoda socializando en inglés. Yo al contrario, me pongo mucho más nerviosa. Ojo, tengo amigas gringas que las amo, pero sí siento que tengo que como que sobrepensar mucho lo que digo, cómo lo voy a decir. Y eso a mí me hace un poquito más, no, no, no menos pana, pero sí un poquito más callada porque estoy como que constantemente viendo qué decir. Y en esta pasantía todos eran gringos. Todos eran gringos y chévere, como que llegué y todo el mundo se veía bien nice, pero no eran como welcoming. Porque hay algo que es cuando la gente te hace sentir bienvenida independientemente del idioma. 100%. Tú te abres más y te sientes más cómoda. Cuando la gente no te está como que brindando ese espacio, poco a poco te vas cerrando. Entonces me pasó en esta pasantía. ¿Ellos se conocían entre ellos o eran todos nuevos para todo el mundo? No, no, yo era la única pasante nueva. Ah, tú eras la nueva. Yo era la nueva. Además era una carejita, todavía seguía estudiando en la universidad. O sea, ni siquiera me estaban pagando. Entonces me acuerdo que yo iba como cuatro veces a la semana y cada vez que iba me sentía horrible. Porque era como que menos yo trataba de socializar con ellos. Y me acuerdo que llegó un punto que yo dije como que en verdad no sé si quiero seguir teniendo esta pasantía porque no me siento cómoda, no siento que estoy como que ni siquiera creando. Porque en verdad las pasantías las haces, ok, para ganar experiencia, pero también para tener... Para network. Tener relaciones con gente y luego, ok, les escribo y me dan trabajo. Chévere. Y llegó un punto que dije, ¿sabes qué? A los cuatro meses no quiero más esto. Y le dije a una amiga como que mira, tú estás buscando pasantía, la amiga era menor que yo. Si quieres te paso el contacto de la que era mi jefa porque en verdad los clientes son full chéveres y en teoría el trabajo era divertido. Y bueno, ahí quedé darle de una. Y bueno, ella entra a esta compañía y yo le advertí, le dije, mira, la gente no me pareció así como que la más pana. Había uno de ellos que era lo máximo que él literalmente me adoptó y me decía como que quieres ir a comer conmigo. Porque hasta cuando iban a lunch yo me sentía cómoda, me iba a comer sol. Dios bendiga a esa gente. Él nunca lo va a olvidar. Shout out a él, literal. Entonces le digo a esta amiga, le dan la pasantía y me dice, Raj, tenías razón, hablan mal de ti. Y tipo, hablaron mal de ti y dijeron, o sea, no era que te hablaban mal de mí todo el tiempo, sino que ella sí ha escuchado un par de veces que decían como que no, sí, la chamaca no hablaba, la venezolana y la rara, no sé qué. Y como que comprobaron mi teoría, me explico. Era como que nunca me hicieron sentir cómoda, pero porque ustedes nunca querían que yo no fuera la callada, porque no me abrieron el espacio. Porque yo callada no soy. No, o sea, estoy en shock. Claro, pero no se preguntan esas actividades. Estoy en shock que caíste mal a tanta gente, tipo un grupo grande de gente que nunca había escuchado a ti. Es que no es que cayó mal, es que no cayó porque no habló. Tipo, a mí me ha pasado eso. Yo en el colegio, mi primer año de... Estando en Estados Unidos, en el colegio... O sea, mi primer año, pero el primer año completo. En el colegio a mí me conocían como la chama del suéter amarillo que no habla. Yo. Ok, yo. Y que solo te ponías un suéter. Yo me enteré de esto, es que siempre me ponía el mismo suéter porque tenías que tener un suéter con el logo del colegio, y en verdad no habían tantos. Ah, ok. Y no me pregunten por qué yo, por idiota, escogí uno de los únicos suéteres que no eran que si azul o negro. Claro, tú dijiste. Escogí uno que era amarillo, pero amarillo autobús. Tú dijiste, si yo no voy a stand out por ser pana, yo voy a stand out por mi suéter. Por mi color. Y en verdad, las camisas del colegio, o sea, yo no me sentía también, esta, espera, es un adolescente, el uniforme de este colegio era bermuditas y una camisa tipo chemise, pero era como chemise de mujeres, ¿sabes? Que son como más pegadas. Uy, sí. Más entalladas. En serio, yo... Las axilas. Yo me ponía... Igual en la gato fue para siempre. Para no... Muchas veces me ponía el suéter para no ponerme la camisa, o me ponía la camisa, pero hacía todo lo posible por no quitarme el suéter, porque a menos de que me esté asando, yo pasaba todo el día dentro de un edificio. Entonces, a todas estas, además de todas estas como inseguridades, etc., yo entré a este colegio, conocí a dos amigas, tipo ya la Dana era una. Y en ciertas clases como que sí, hablaba con que si una persona sí se me abría el espacio, lo que dice Raj, pero yo entré a un colegio en décimo grado, que acá es como el segundo año de high school. Ya la gente se conocía, en este colegio mucha gente ya era amigas entre ellos. Entonces, hasta que no, el segundo año, como que en ciertas clases, me empezaron a abrir el espacio para hablar, y yo me empecé a sentir más cómoda. Claro. Yo era la niña callada, porque I was new, o sea, como que no conocía a nadie, y todo el mundo se conocía entre ellos. Entonces era como que, además yo estaba full chiquita. Hoy en día, yo siento que, y Raj también en este caso, tipo estar en una pasantía, estar en college. Hoy en día, si a mí no me abren el espacio, yo tengo... Manera de abrirlo. O sea, en un trabajo, qué sé yo, busco la manera de yo tratar de abrir el espacio, yo. Tengo más herramientas, pues. Tengo muchas más herramientas. Pero en verdad, y ojo, cuando lo abro, hay veces que, por eso es que después de irme de ciertos lugares, cuando hago esto, hay veces que digo, siento que me fue bien en el momento, pero ahora tengo ansiedad social, porque I forced it. ¿Sabes? Claro. Siento que como que force la mano. No se dio, sino que... Sí. En mi colegio, me enteré de lo de que yo era la chamba callada del suéter amarillo, porque el segundo, o sea, mi segundo año en este colegio, que ya estaba en onceavo. Que ya mi suéter era negra. Me abrí full más, y la gente como que cuando empezó la compañía, me dijeron como que, guau, yo pensé que tú eras full callada. Y un par de personas me dijeron como que, ya, ¿tú estás en este colegio el año pasado? Y yo que sí. Y me dicen, ¿tú eres la del suéter amarillo? Y yo, qué brother. No te creo. No hay buen paz. O sea, habían 200 personas por grado. Entonces, no era un colegio tan chiquito, pero... Claro. Que había gente con la que no te cruzabas y ya. Pero, bro, o sea, yo en verdad quedé... O sea, ese año entero había gente que solamente me conocía por vista y no sabía cómo sonaba mi voz. ¿Entiendes? Como que... Sí. También uno, también uno crece y se da cuenta como... Si hoy en día me hubiese pasado algo así, que hay una gente que come mierda, que literalmente no me quieren abrir un espacio para hacerme sentir cómoda, yo diría... O sea, la mierda de ellos. Yo no tengo nada de malo, yo soy increíble, lo he sido con mi vida. Pero en ese entonces, obviamente, una chamita tratando de aprender algo. Y me acuerdo perfecto esta escena, para que entiendan lo perdedora que yo era. Como nadie me invitaba a comer y yo no me iba a juntar a comer con ellos en el lunch, una vez dije, ¿sabes qué? Voy al restaurante de aquí abajo y voy a comer sola. Y ya, y voy a ser feliz y no pasa nada. A mí me gusta comer sola. Y llego y era un restaurante. No sé si ya contaba hasta en el podcast, pero era un restaurante coreano. Entonces, me siento y me siento y yo como que, qué raro que hay esto que está en la mesa. Y era un Korean BBQ. Era un restaurante para hacer Korean BBQ. Y normalmente, no sé si han ido a uno, pero vas con un grupo grande. Es como ir a un restaurante de fondue. Es como una actividad. Es como una actividad. Es una actividad porque como que te ponen la carne, tú la cocinas y ya estaba ahí. Además que se les de ahí oliendo a carne por tres días. Claro, y ya estaba ahí. Y ya había pedido porque pedí una carne y pedí un arroz. Me explico. Como que yo de la nada me llega toda una experiencia culinaria. Se trae un montón de carne cruda. O qué no, que el huevo, que lo haces aquí, que el arroz, no sé qué. Y yo me veía así y veía a las demás personas. Todo el mundo estaba acompañado y dije, no pasa nada, Rach. Disfruta tu experiencia. La comida estaba divina. Es divino comer Korean BBQ. Sí, es como... Ahorita me produjo. Sí, sí. Deberíamos de ir juntas. Y si hay un solo un Korean BBQ increíble. Pero a mis 19 años sí se sintió como que, wow, creo que estoy tocando un poco. Ok, ¿saben qué? Últimamente me he sentido un poquito ansiosa. Y no por nada en específico. Y no sé si les ha pasado que dicen, ok, me estoy volviendo loca. Y aunque es increíble tenerlas ustedes para hablar de todas las cosas, últimamente hablar con mi psicóloga siento que me ha sacado un peso encima enorme. Y por eso estamos aquí hoy con ustedes porque les tenemos algo que si se sienten parecido, los puede ayudar. Opción Yo es una plataforma que tiene todo lo que necesitas para trabajar en tu salud mental. Tiene psicólogos, nutricionistas, terapistas, masterclasses y un montón de opciones más para ayudarte por tan solo 150 dólares al mes por cuatro sesiones y una de consultoría. Todos los links que necesitan están en nuestro video, incluso para que puedan tener nuestro descuento y para que tengan un mensaje de WhatsApp directo para escribirles a ellos y puedan empezar su camino de salud mental. Si quieren todavía más información, puedes escribirnos la palabra terapia por DM a nuestro Instagram. Estamos demasiado orgullosas de ti por empezar tu camino porque lo que sea que estés haciendo por tu salud mental es mejor que nada. Te queremos. Sí me ha pasado, hay situaciones, yo lo he dicho antes, que como que hay situaciones que la gente como que siente que capaz te están abriendo la puerta y tú igual sientes que capaz no te la están abriendo tanto. Bueno, o sea, a mí me pasó, yo hice una pasantía en Austin y hice un amigo que eventualmente se volvió un amigo muy cercano y su hermana también en su momento, o sea, ellos se volvieron muy amigos míos. Pero cuando yo los conocí por primera vez, los conocí con su grupo de la universidad, yo estaba haciendo una pasantía de verano y esta era como que la gente que se había quedado en el verano viviendo en Austin porque Austin es una ciudad muy chévere para quedarte por el verano, o sea, es chido. Y estaban que sí trabajando, haciendo pasantías, qué sé yo. Y la primera vez que los conocí y como que muy nice, pero era como que, lo que les digo, como que yo sentía que estaba on y que eventualmente caí bien, pero sí me acuerdo haberme ido a ese gathering diciendo, no estoy segura si caí bien, tipo que me van a volver a invitar o caí bien y dijeron como que bueno, she was funny, pero ya. Pero es moving on. Y lo que me pasó esa fue en las primeras veces que yo tuve que decir como que no voy a dar el chance de que lo hagan o no lo hagan, tipo yo voy a follow up con ambos. Eso está muy bien. A ver si hacemos planes, tipo, más a menudo porque lo que me pasó es que en esa pasantía que yo estaba, la gente era como fake welcoming. O sea, era como que, ay, qué chévere que estás en Austin. Hagamos algo. No, ni siquiera era como que qué vas a hacer y yo les decía como que, ay, qué van a hacer después del trabajo y me decían como que, ay, bueno, I'm going to go get drinks y yo dije, bueno. No vale, pero para eso que te mientan, miénteme. Literal. Eso es muy... Pero es lo que te digo, como que ellos tenían sus planes de verano. Y no quiero generalizar, pero en mi experiencia eso es algo muy gringo. Ser welcoming, pero no es de verdad. Sí es. Tipo ser muy nice, pero en verdad a la hora de la verdad yo me voy a ir a mi casa y tú a la tuya, tipo yo... O sea, hay muchos gringos con los que no me ha pasado. Me ha pasado exactamente lo opuesto, exacto. Pero sí es una experiencia que he tenido mucho más con gente estadounidense que lo que me ha pasado con gente latina que en general es muy como acogedora. O sea, yo soy un welcoming, pero es como que, sino que ellos no quieren tomar un segundo paso y ya. Claro, es eso. No es que no lo quieren tomar, es que culturalmente no está como... Por lo menos para mí eso me da full choque. A mí me ha pasado sobre todo en mis primeros años en la universidad. Yo hacía amigos en clase, creo que lo he dicho aquí, que tipo estudiábamos juntos y, ¿sabes? Después de clase nos íbamos a un lugar y hacíamos tareas y almorzábamos y lo que sea. ¿Qué haces el fin de semana? No, me voy a ir con unos amigos y yo dije, ah. Y el siguiente se me estrella ni siquiera me saludaban. Y yo tipo, ah, yo pensé que yo estaba siendo amigos. Por el otro lado me pasó exacto lo opuesto mudándome a Atlanta. Tipo, en verdad con mis amigos de Atlanta me pasó con muchos, no todos, pero me ha pasado con ambos. Me ha pasado exactamente lo mismo. A mí me ha pasado exactamente lo opuesto con gringos también, pero todas mis experiencias que han sido así han sido choques culturales con americanos que yo digo tipo, qué fuerte esta diferencia. son muy welcoming, pero el tema de como que invitarte o... De ser amigos, amigos. Como que abrirte la puerta a ser amigos como que más allá de este, un entorno. Bueno, dentro de mi trabajo al final yo me armé de coraje y me hice muy amiga igualito que Rach. Uno de los chamos de mi pasantía me adoptó y que si una de las veces fuimos a un parque de agua como que sin me volví fui la amiga de esta persona y a través de hacerme amiga de él como que le entré más a la cosa, pero era complicado porque yo, todos ellos trabajaban ahí full time, yo trabajaba ahí part time, o sea, mi pasantía en ese momento era part time. Entonces era como que yo sentía que yo me iba en el momento que me tenía que ir, pero se veía mal que yo me iba a la hora que me iba. No sé cómo explicarlo, como que yo sentía que me veían como que esta carajita viene en mediodía y después además quiere hacer planes y como que yo no quiero nada con ella. Además, yo era mucho más chiquita que ellos. No sé, es raro y sí siento que me ha pasado lo que dices. Tú, friques. O sea, acá en Atlanta nos pasó que conocí una chama y la tercera vez que jangué con ella me invitó a la casa del lago de uno de sus mejores amigos porque ella iba por el fin de semana y le caí bien y como que le pidió a él que me invite. Yo a él no lo conocía. O sea, me abrieron la puerta tipo, guay. Pero me ha pasado que conozco a gente por un año entero y después de conocerlas por un año entero y janguear por un año entero todos los fines de semana se casaron y como ya las invitaciones las habían mandado antes de conocerme nunca me extendieron la invitación y eso me pareció súper raro. Raro. Sí, sí, sí. O sea, ponte que ya no podías imprimirle. Sí, pero ponte que ya no la podías imprimir. No pasa nada. Mira, Andri, por cierto, no pude imprimirla pero estás más que bienvenida. Pero no, yo le hice full excusas a la cosa la verdad es que sí me... Pero es una cuestión de... es cultural 100%. O sea, como que people did not bat an eye. O sea, tipo yo le... como que se lo medio dije a otra de mis amigas. A nadie le pareció raro. Sí, debe ser por esto y esto y esto y le dije, pero sí, pero no te parece raro y me decían como que bueno, más o menos, maybe, kind of, pero no. Ah, no, ok, ya entendí. A mí me pasó en mi primera pasantía que esa pasantía como tal me daba mucha ansiedad social. Era mi primer trabajo. O sea, la primera vez que yo estaba en una situación laboral y mi jefa era una venezolana de vibra de las chamas que yo le hubiera caído mal en el colegio, que hubiera sido de las rumberas populares que me hubiera dado ansiedad, pero en versión adulta. Me trataba bien como... O sea, tipo todo bien, pero me daba esa vibra. Entonces como me daba esa ansiedad social, yo me retraía y de por sí todo me daba un poco de ansiedad. Yo me retraía, era full callada, era full silenciosa y yo, cuando yo siento que yo soy callada, siento que tengo una cara de perra. O sea, the biggest resting bitch face. Pero durísimo. Gracias, Rach, lo aprecio. Pero yo siento una cara pesada. También porque como la gente, hay veces que me hacen comentarios y... Y vos estás bien, fría. Sí, tipo, wow, full serie. Y yo que me la estoy aquí sentadita y tengo miedo, te juro que no es a propósito. Por un lado, me daba full ansiedad la situación y por otro lado, yo creo que esto ya se me ha quitado, gracias a Dios, pero a mí me daba mucha pena, en situaciones en las que yo no estaba completamente cómoda, específicamente me daba pena tener hambre. No comer, comer no era el problema, era tener hambre. Que te sonara el estómago. O sea, que pareciera que era la hora de almuerzo y por ende yo iba a almorzar y era tipo, ay, ¿qué? ¿Tienes hambre? No entiendo. Ese era mi pensar en mi cabeza. Pregúntame, no me preguntes, de hecho, porfa, no me preguntes. Y en verdad, yo tenía co-workers full panas en ese lugar, o sea, muy neces, de todas las edades, esa gente que tipo, se lleva mi todo. Y ellos todos comiendo y tú no comías. Y me decían, esta es la cocina, aquí tenemos algunas cosas, la gente se trae su almuerzo y a veces, tipo, los viernes salimos a almorzar, vente con nosotras, no iba, yo no comía, en todo el día, hay veces que me llevaba que si un snack y me lo iba a comer en el baño, ¿ok? Porque yo sentía que yo estaba cayendo tan mal dentro de mi pánico que yo decía, no quiero estar un minuto más socialmente con esta gente de lo que tengo que estar porque la estoy cagando de una manera. Eso se me fue quitando mientras más trabajé ahí, o sea, entrando en confianza con la gente. Siento que eso es una versión, voy a aferrarme un segundito, yo sé que eso es una tangente, pero me tengo que aferrar un segundo a lo de la comida. Por favor. Déjenme, let me go on the tangent. Siento que eso es una versión como exacerbada, o sea, peor, más fuerte, del tema de tipo, si sales a comer con amigas o un date o lo que sea, tienes que comer menos que ellos. ¿Sabes? Como que no puede parecer que tú comes tanto. Claro. A mí me pasa, tienes que pedir la ensalada. Hoy en día, tipo, me pasa y yo misma tengo que tomar una decisión consciente de no me puede importar esto, come hasta que quieras tú misma parar. Claro. Incluso si la gente alrededor tuyo comió menos, pero siento que lo que tú estás escribiendo es eso elevado a, o sea, a la mil, a la mil. Uy, yo la pasaba terrible al principio. Les digo, ya al final todo bien y los co-workers que yo tenía ahí de mi edad, llegó un momento que ya teníamos medio de una rutina, éramos cuatro, y los viernes salíamos a comer pizza de almuerzo y nos tomábamos unas birras y regresábamos tipsy a la oficina y ya esa era como nuestra rutina. Regresábamos, no. Eventualmente se nos quitó. Yo regresaba tipsy a la oficina porque yo con dos birras estoy out y ellos no. Yo también. Igual ya yo no tenía más nada que hacer, yo solamente estaba ahí por las horas. Entonces yo me sentaba rascada y que, ¿sabes qué? Pero era rudo sentir que caía mal, era horrible al principio. Me acabo de acordar que también uno cuando siente, uno también conoce a gente y dice, esta gente no va a ser mi amiga. O sea, como que por alguna razón y no por mal. O sea, puede estar todo bien con esa persona pero uno sabe como que con quién puede conectar y con quién no y me pasó que yo cuando me gradué del colegio, yo hice un curso de inglés en San Diego, en California y yo fui con otros dos amigos porque la idea era hacer el curso juntos pero nos pusieron en un examen de nivelación y yo quedé sola en un nivel y ellos quedaron juntos en otro nivel. Eso significaba que todas mis clases eran distintas. O sea, a mí me dieron todo el horario de la tarde y ellos dos le dieron todo el horario de la mañana. Entonces yo básicamente fui a este curso sola. ¿Quiénes estaban en el curso? Te puedo hacer un request. Deja de contarme cuentas en los que estás solita por ahí. Por lo menos si no estás chiquita no lloro. Ya eres mayor, Free. Si no estás chiquita no lloro pero sí me parte el corazón. O sea, ya tenía 16 porque me gradué con 16 en el colegio. No quiero que me cuentes más. Yo voy a mantener aquí la fuerza. Todo estuvo bien, todo estuvo bien pero las personas que estábamos en el curso de mi grado por decirlo así era 50% gente árabe y 45% gente o de China o de Japón y luego vamos al porcentaje mínimo de Raj y ya. Ok, entonces contexto, yo nací en Venezuela y salí por primera vez de mi casa a los 16. O sea, son culturas súper distintas a las que yo conocía que yo nunca en mi vida había hablado como más de dos oraciones y mucho menos un curso de cuatro meses. Entonces, me pasó que los primeros dos meses de los cuatro yo literalmente estaba en clases así como que escuchando y ¿sabes? Como que hola, hola eran todos demasiado nice como que todos éramos nice. ¿Me explico? Yo no me sentía no bienvenida, al contrario, como que yo sí sentía que como que me miraban a mí como la extraterrestre porque yo era la única latina. Hasta que un día me empecé a abrir poco a poco y uno de mis nuevos amigos me dice qué impresionante que como que sonríes y como que hablas y eres full pana. Estamos todas en shock porque pensamos que eras full amargada. Y tipo, de la nada como que se me pusieron así demasiado de ellos alrededor y que guau, qué chévere y que ahorita puedes hablar y es chévere. Ahora sí. Ahorita sí puedes hablar. Una poción. Entonces, me dieron una poción mágica, pero lo cool me llevaste y que tómate esto. Me llevaste a Shrek 2 cuando llegan al lugar de todas las pociones. Tengo en paz. ¿Cómo se llama? The Emperor's New Group. Exacto. Tipo una botellita así de vidrio con un tapón de corcho. Tómate esto y todo va a estar bien. Y me pareció cool porque ya como que como me sentía cómoda les empecé a hacer preguntas tipo ajá, pero ¿cómo son las cosas en tu cultura? ¿Cómo es esto? Y me acuerdo perfecto que mis dos amigas de Japón me decían que en Japón no sé y esto es una generalización pero ellas me lo dijeron que ahí no uno no no es como cariñoso. O sea, como que no es que tú vas a abrazar a tu papá o a tu mamá sino es como que todo como full respeto y no sé qué. Por mal, cordial. Todo es muy cordial y ajá, y cuando te despediste lloraste y ellos y que no ni siquiera nos abrazamos y yo como que bueno pero maybe tú eres tu familia es un poquito más seca y ellos como que no todos somos así. Entonces, ahí fui como que obviamente o sea, dos personas de Japón no quiere decir que todos somos así pero me sentí full cómoda y empecé como que a abrirme con todas estas personas que pensaron que yo era una cara de culo y los próximos dos meses fueron demasiado cool y me encantó conocer a gente que no sea venezolana que era lo único que yo conocía. Pero pregunta, ¿síes siendo amiga de...? O sea, como que la pista alguno? De ninguna. Y por eso iba lo de que hay veces en veces en veces tú sabes que hay personas con las que que cool que compartimos esa experiencia y en el curso fue lo máximo pero no nos veo retomando esta amistad en los años próximos pero te deseo lo mejor. No, te deseo todo lo mejor. hay varios que los tengo en Instagram y en Facebook. Eso siempre. claro que o sea, por ejemplo a mí me pasó o sea, yo a veces pasa eso o sea, yo tenía amigas en la universidad que yo decía esta persona me cae demasiado bien tipo voy a janguear con ella fuera de esta clase y como que se notaba que eran más o menos mutuo y hacíamos un esfuerzo y había otras personas que conocía me pasó dos veces específicamente que hice unos amigos en clase que era como que esto es totalmente circunstancial y yo estoy saliendo a mi zona de confort para ser una persona que te cae bien o sea, no era performative o sea, no estoy actuando como que sí soy alguien que no soy pero estoy haciendo un esfuerzo como mayor para ser amiga tuya en este momento porque las circunstancias se dieron que tipo necesito una amiga en esta clase sabes, como que quiero un study partner y era mutuo o sea, como que no era como que yo les estaba creando que me parece perfecto vamos a tener amigos para siempre hay amigos para todo pero sí me pasó más de una vez que era como raro porque yo decía sí vamos a janguear fuera de este salón pero todas nuestras hangouts tienen que ser en el entorno a a estudiar o sea, a estudiar o lo que estamos haciendo juntos más de una vez como les digo yo en la universidad yo siento que yo encontré full más mi voz o sea, como que en high school ya para el segundo o tercer año que estaba en ese colegio en el colegio en Venezuela también porque llevaba toda la vida con estas personas y ya las conocía pero en entornos nuevos yo siento que yo encontré un poco más mi voz en la universidad porque tú tumbado te das coñazos y aprendes encontraste tumbado fue otra vez de coñazos no creo como todo pero sí dije como que o sea, una cosa es ser extrovertida y como que sí, que estar con gente te llene pero a ver tiene que ser gente que te llene claro no todo el mundo te va a llenar claro en entornos nuevos toma full esfuerzo quizás yo entré yo estaba en un sorority yo o sea, estaba en una universidad de 50 mil estudiantes como que eran grupos muy grandes sí, le echaste bola y eran grupos muy nuevos y estaba en dos majors entonces además todas mis clases eran gigantes mis primeros dos años o sea, era muy difícil como que conseguir a la gente y yo dije o me pongo a hablar con la gente que se sienta al lado mío y voy a ver si les caigo bien o no y ya coñazos me di o sea, más de una vez hice un chistecito y nadie se rió y alguien se rió y alguien me dice que eso me pasa todo eso todavía me pasa claro que horrible si te disparas a tu shot a veces no te vas a hacer en la vida y además es importante para lograr es importante cierta cantidad de volumen tipo tienes que intentar full y bueno obviamente no todas las vas a lograr pero si no sabes cómo lo vas a hacer sabes que me recordé ahorita cuando dijeron que a Rach le dieron una poción y una poción de repente les dieron una a mí me dieron una es que a mí en verdad y la gente cree que esto es mentira cuando yo digo que yo no soy una persona de mañanas la gente dice que te gusta dormir y eres floja eso no es lo que eso significa significa que en serio me cuesta ser un ser humano funcional en las mañanas y eso implica mucho ser social y caer bien y por más que yo soy una people pleaser patológica y me es demasiado importante manejarme en situaciones sociales y que la gente caerle bien para mí en la mañana eso es muy imposible o sea yo sé que para mí eso es o hago un esfuerzo sobrehumano o me rindo y tipo aquí no va a caer bien ya shout out a mañanitas por ejemplo en mañanitas cuando me invitaron hace un par de semanas este era las 9 de la mañana y yo dije yo no voy a perder esta oportunidad tan chévere que me estaba extendiendo un programa increíble que me invitaron porque esto me cueste voy a hacer un esfuerzo sobrehumano por caer bien y aún así todos los comentarios muchos dicen tipo wow la invitada calladita pero chévere y que la invitada estaba pelando bola la invitada estaba nerviosa la invitada estaba dormida y la invitada no se había despertado todavía este pero me acordé también cuando yo también recién me gradué del colegio cuando Rachel estaba en San Diego yo estaba en Israel en un programa también teníamos clases y yo teníamos clases los domingos también porque en Israel los domingos son laborales y el domingo todos los domingos a las 8 de la mañana yo tenía clase de hebreo todos los domingos a las 8 de la mañana yo no sé quién estaba sentada en ese salón o sea mi cuerpo estaba ahí mi cuerpo estaba ahí pero mi mente realmente seguía odiándome o durmiendo y un día o sea yo de verdad hacía todo lo posible y yo hablaba de hebreo o sea me hubiera gustado poder aprovechar la clase pero en serio no había manera un día me encuentro a la profesora en un pasillo tipo en una tarde nos cruzamos y como que la saludo tipo hola profe y ella literalmente una espada me dice Frida con su acento israelí y yo que si diga doctora cuénteme que fue y me dice nunca te había visto sonreír y yo ay ay como si o sea me ves no era nada más los domingos la clase pero los domingos era la más ruda pero me veía tres veces a la semana a las 8 de la mañana o sea todas las semanas o sea yo pensó que tú eras una un ogro o sea una mierda wow me dice nunca te había visto sonreír y yo y que ay le digo si es que yo a veces tengo sueño y me dice es que creo que yo no sabía de qué color eran tus ojos tipo ahorita es que me estoy fijando ahorita es que los estoy viendo abiertos y yo y que mira en verdad no es personal le dije tipo te tocó mi peor versión y me dice no puedo creer que estamos charlando me caes buenísimo estaba en shock le puse algo tengo una tangente pero debe ser full frustrante para ti lo muy no morning person que eres es full frustrante full no me puedo imaginar el número de veces que la gente te dice tipo bueno pero sabes como que ay haces el esfuerzo y ya claro para ti ya y te juro que yo trato y si ojo si siento que es una cuestión de que si eventualmente uno se puede acostumbrar pero a ti siento que te tomaría claro o sea si te tienes que despertar todos los días a las 8 de la mañana a las 8 todavía para el tercer para el al final del año ya más o menos o sea tu cuerpo se me ha acostumbrado no y lo he hecho o sea yo yo en Boston tenía un horario de que yo me despertaba y todavía era de noche y yo estaba trabajando y ya eran las 8 de la mañana todos los días y me ha acostado yo llegaba a mi casa a las 10 de la noche porque también estudiaba full time o sea además de que era era ser humano en las mañanas dormía muy poquito y mira lo lograba y bueno esa era mi mala pasantía a lo mejor por eso yo sentía que estaba cayendo tan mal ahí lo tienes ahí está ahí lo tienes pero hay situaciones en las que yo me rindo un pelín que yo digo ok aquí no voy a caer bien voy a hacer todo mi esfuerzo por hacer lo que tengo que hacer tipo cuando yo trabajaba mira yo tenía reuniones a las 8 y 9 de la mañana y yo hacía mi trabajo pero yo decía el cliente que me toque a esta hora no me va a querer o sea no va a sentir una pasión por mí no vamos a hacer panas tampoco vas a ser amargada simplemente directo al grano esto es lo que hay fuera del entorno de trabajo sienten que hay tipo situaciones en las que también se rinden o es como que es un challenge sí sí hay situaciones en las que me rindo o sea por ejemplo ves yo no yo veo todas las situaciones como un challenge vas a estar conmigo es como este es el nivel bowser vas a estar con Raj porque yo también creo que sé dónde está yendo vas a estar conmigo pero si mis papás me dicen tenemos que ir al cumpleaños de un amigo y no sé qué a una parrilla que no sé qué vaina y van a estar puros amigos de mi papá y en verdad lo voy a acompañar porque quiero mucho al amigo de mi papá pero van a haber un poco de señores yo normalmente no hago tanto esfuerzo o sea yo estoy ahí saludo sonrío sonrío con una sonrisa cordialmente o sea quiero caer bien pero estoy cero en una meta de caerle bien a nadie estoy que quiero ir a comer porque se va a comer rico y por eso no ofens por eso fui porque fui por la comida sin duda o sea vas a caer bien pero vas a caer bien tipo shit pero estoy muy relajada se va a montar en el carro hablando de ti no eso no es lo que quiero que pase y si pasó que cool claro pero yo no preparé para que eso pasara no y yo también tengo otras situaciones en las que te rindes ya va si en ese mismo almuerzo vas al almuerzo y están los hijos de los amigos de tu papá chill o sea capaz no estás haciendo el esfuerzo con los amigos de tu papá porque ajá son un montón de señores y están hablando de política y that's just not your cup of tea estoy 100% de acuerdo pero están cinco hijos e hijas más o menos de tu edad y están todo el mundo sentados juntos ahí también te rindiste o ahí si haces el esfuerzo depende o sea si ya los conozco y nos llevamos súper bien me siento con ellas a hablar paja pero no sentiría que estoy como que digamos que no los conoces ah no 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 haría no haría lo que cada quien senta yo sí y lo he hecho tipo me quedaría con mi mamá clavada con mi mamá así como si tuviese siete años y que qué haces mamá qué haces me da pan me puedo sentar encima tuyo me da pan yo una de dos me pasa si estoy sola y ellas todas y ellos ellas todos se conocen me cuesta más pero si todos estamos más o menos en el mismo boat que es como que más o menos sabemos quién es la otra gente pero no nos conocemos y estoy sola para mí es mucho más aburrido rendirme entonces yo o sea yo me monto porque es como que bueno si voy a estar acá tres horas que voy a estar ahí para mí eso es 50-50 por mí si estoy en el boat de caer bien y veo que tengo un opening puedo hacerlo si la verdad es que estoy viendo que es estoy cansando hay veces que estoy en un boat increíble y me lanzo una vaina y loca tengo otra situación en la que yo 50-50 también puede que me rinda si estoy sentada en una mesa con gente que no conozco muy bien y o no me están dejando hablar porque son puros hombres y están hablando entre ellos y no me están dejando hablar o tipo eso como que me están tratando como que sabes que sí sabes que están hablando como de política y todas las opiniones son exactamente la contraria a las mías como que hay veces que digo como que esto es un challenge y voy a caer bien y les voy a cambiar la opinión y hay veces que digo ¿sabes qué está de pinga? Instagram en mi teléfono permisito literalmente lo que me pasa en esas situaciones lo que me pasa en esas situaciones es que siento que si soy mi yo normal es un losing game tipo voy a hacer full esfuerzo y voy a caer mal porque estoy en desacuerdo con todo lo que están diciendo entonces ahí es más posible que me rindan porque es tipo sí tampoco quiero pelear esto está perdido como que ¿para qué voy a hacer el esfuerzo si ya perdí? sí me ha pasado que hago el esfuerzo sabiendo que van a estar completamente en desacuerdo y lo veo porque sé que aunque son personas que piensan completamente distinto a mí me oyen hablar y dicen tipo ah que interesante aunque no estoy en acuerdo y en esas situaciones me la paso full bien aunque sea aunque sea que estás completamente en otro mundo que el mío la paso chévere pero hay muchas veces que yo digo no me vale la pena estoy de acuerdo contigo pero se tienen que alinear muchas cosas tipo número uno tengo que tener la energía para debatir hoy y tengo que estar de súper buen humor mi ciclo y tengo que estar bañada o sea it has to be like right before recién bañada sabes como que no puedo estar pms tengo que tener las uñas hechas la luna las uñas hechas la luna tiene que estar zapatos cómodos tengo que tener los zapatos sí o sea como que demasiadas cosas se tienen que alinear para que yo diga lo vale no voy a ganar pero pero la va a pasar bien el intento como que está bien la va a pasar bien 100% si hay momentos pero siento que sí como que entrar en losing game sabiendo que no voy a convencer a nadie sabiendo que puede ser una conversación súper amena yo soy full pro hablar con gente y escuchar otros puntos de vista me parece súper importante pero también entiendo que coño lleva energía y que si la gente de entrada no te quiere escuchar también es complicado sí 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 me ha pasado muchas veces que estoy sentada con alguien que yo sé que no tiene la capacidad de escucharme solamente puede oír su propia voz y bueno yo la dejo que hable ya está o sea no necesito caerle bien eso me cuesta full necesito llegar al final de este día ya ¿sabes? pero es que estoy tan en desacuerdo you're so wrong una pregunta ustedes de chiquitas eran así o sea eran como que quiero caerle bien a la gente ¿sabes? como que quiero ser pana ¿sí? sí porque además yo lo he dicho que yo aquí o sea que yo lo he dicho aquí perdón que yo de chiquita hasta hace muy poco yo siempre fui como la niña madura la niña que era más madura para su edad you're bossy bossy no yo me llevaba bien con los adultos y eso me empezó como a llenar muy de chiquita que tipo yo tendría seis años y yo estaba sentada en conversación con los amigos de mis padres tipo como si yo fuera parte del grupo tenían el cego inflado y eso a ellos les parecía impresionante porque yo era una niña de seis años y les caía bien entonces obviamente estaban siendo papás no es que eran mis amigos pero como que hacían conversación conmigo y tal y en verdad de todo los hijos de los amigos de mis padres sin duda yo era la que mejor caía y eso me infló desde muy chiquita tipo eso me me tocó una tecla ya estás todo el tiempo inflándote así mira inflada estoy pensando tipo Mario Party literalmente yo en verdad nada que ver o sea yo siento que yo era tan penosa que era imposible caerle bien a la gente como que yo iba a un lugar y no hablaba no decía nada sobre todo que si en campamentos en cosas sociales cuando empezaba ¿sabes? cosas como el colegio y siento que por eso mismo de grande quizás es como ese desbalance de tratar de overcompensate de como que no por algo ahorita sí quiero que caerle bien a todo el mundo ahorita sí hablo por cierto si emito palabras charla disculpen lo malo cuando era chiqui ahora cambié porque en verdad de chiquita yo siento que cero pero puedo estar puedo estar errada no sé sí según tus recuerdos sé que era cuchi sé que era cuchi pero yo 100% o sea yo era un in between porque no era tanto como free que le quería caer le quería caer muy bien a los adultos sí quería o sea si yo conocía a los padres una amiga o había una cena o sea yo además era la chiquita de mí de todos mis primos yo era la más chiquita entonces yo era como el juguete entonces también creo que también por eso en parte yo empecé a hablar full y como que hacer lauri que se yo muy chiquita porque era como que bueno si no me pongo las pilas nadie me va a escuchar claro me pasó entonces con mis primos como que ya por sí me sentía como hablando con gente mayor que yo con mi familia y por eso me sentía full como hablando con maestras con padres de mis amigas con amigas de mi mamá etcétera pero lo que me pasaba full era que yo era una niña que jugaba mucho entonces si llevo un cumpleaños o no sé qué I was the first one in line para el juego que íbamos a hacer o la actividad o el no sé qué entonces como que I was on pero no necesariamente por caer bien claro tú estabas tomando un café claro yo en las piñatas no estaba con los padres las piñatas eran mi momento para estar con gente de mi edad porque en mi en mi familia no había tanta gente de mi edad yo era la más chiquita pero en en estas cosas no era que no sé si necesariamente era como que estaba on en plan quiero hacerme amiga de todo el mundo creo que eso pasaba natural creo que el chip de caer bien entró más tarde claro en ese momento y por eso es que yo siento que uno a veces sabe mucho más cuando está más chiquito y como que la cultura no te ha jodido es que sí ya eso es lo normal sin duda es que te entre más adelante el chip pero yo en el momento yo lo único que me importaba era pasarla bien y yo la pasaba y yo asumía que si yo la estaba pasando bien yo estaba cayendo bien y ya o sea that was the end of that story entonces eso o sea yo siento que full del trabajo aquí entrando a terapia full del trabajo que yo he hecho en plan de yo soy una persona extrovertida quiero caer bien etcétera es no importa tanto caer bien o no caer bien importa tipo como la estoy pasando yo y si yo me voy y para mí yo me fui llena hopefully everyone had the same experience as me y ya como que hope for the best ese aprendizaje está lindo como para retomarlo adulto la verdad que yo vine aquí a pasarlo bien y ya no me importa quién me odie y quién me ama no conecto no conecto me importa caer bien quiero mucho caer bien es que a mí también está lindo para reflexionar claro claro no es que no conecto porque no quiero pero lo pienso y es tipo no no necesito saber que cae bien yo también a mí me importa full car bien pero creo que lo que me pasa es que eso se tradujo a social anxiety claro obviamente eso tiene su lado siento que no estoy cayendo bien please no lo estoy vendiendo no sean así esto sin duda no es lo positivo claro entonces mi trabajo de como que tratar de ameliorar la situación ansiedad social ha sido acuérdate que si yo la estoy pasando bien como que that's the point here obviamente como que no es que para yo pasarla bien otra gente la debería pasar mal también tienes que tener un poco de awareness claro social awareness o sea que como adulto siento que es super fair lo importante es que yo la pasé increíble flashback a la escena Andri está desnuda parada en la mesa y todo el mundo está así con una pata de pavo pateando y pateando pateando la comida de la mesa cacareando el baile del pollo y no voy que wow that was fun actividad after el episodio para que Free se ponga a llorar es agarrar una foto de Andri chiquita tipo bebé cuando iba a las piñatas y cuando estés pasando mal tipo ansiedad social ver a Andri y que Andri te esté diciendo tranquila lo importante es que la pases bien tengo la foto perfecta yo te la mando Andri manda la hacemos el ejercicio siento que nos va a llorar ¿verdad? 100% y si ustedes quieren también la foto de Andri porque también tienen ansiedad social claro también sirve que tengan cada una chiquita cuando no tenemos ansiedad social o sea la idea es que también tengan su propia foto pero más importante es que tengan la de Andri claro no la mía no la mía que yo estaba siendo un sommelier de vino a los 6 años tratando pero también la estaban pasando bien tú decías me llena full que la gente crea que yo soy súper chévere pero tú la estabas pasando bien yo salía llena de panas pero bueno ya saben si quieren la foto espero caerles bien tienen que seguirnos en Instagram para pedirnos si no como si no hace raro si no como y espero que nosotras les caigamos muy bien porque si no me va a quitar el sueño si no vamos a cerrar y va a ser muy raro no nos quitan el sueño mi tío por ti quiero dormir bye wait wait que wait que wait que que